Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo esta es la historia de una mujer que fue poseída su sueño era verse igual que Angelina Jolie pero ella creía que era imposible y no tenía el dinero suficiente por lo que todos los días le rezaba al diablo para que le cumpliera su deseo un día unos hombres que se encontraban en la calle vieron a una mujer en la calle muy parecida a Angelina Jolie pero su cara parecía diabólica y esta fue la imagen que captaron una imagen que simplemente es espeluznante cuando la mujer fue grabada en la calle estaba hablando al revés y se subía al tejado de los coches a brincar en ellos además varias personas fueron atacadas por si fuera poco la mujer poseída también atacó iglesias mientras personas se encontraban rezando en misa por lo que varios sacerdotes tuvieron que cerrar las puertas de las iglesias con candados para que no pudiera entrar pero la pregunta es quién poseyó realmente a esta mujer habrá sido el diablo o tal vez fue la actriz Angelina Jolie recordemos que hay un rumor que dice que esta mujer es un demonio disfrazado de humano esa mujer habrá sido el diablo pero ya no ys como esta mujer habrá sido devolucida ahora sí 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 2 sí sí